En el marco de los 446 años de la fundación de Ocaña, se dará posesión por parte de la Academia de Historia de Ocaña a dos miembros correspondientes. Estos son el licenciado en filosofía y letras, Joan Moncada, profesor y autor de textos, y Carlos Eduardo Torres Muñoz, presidente del Centro de Historia de Chinácota, miembros de la Academia de Historia de Norte de Santander. Este año ha sido la política precisamente de ingresar nuevos miembros para lograr como una integración de las Academias de Historia departamentales. En este caso pues estamos integrando Norte de Santander con Ocaña y nos quedan todavía pendientes otros para el 2017. Para este año la Academia entrega un balance positivo haciendo presencia en diferentes eventos de índole nacional y se hicieron contactos con la Academia Colombiana de Historia para ser parte de eventos importantes, uno de ellos sobre el post-conflicto. Donde se está mirando desde la Academia el conflicto colombiano por parte de especialistas en la materia. Este tipo de contactos son muy importantes porque permiten la relación interacadémica con el máximo centro de historiografía nacional que es la Academia Colombiana de Historia y la Asociación Nacional de Historiadores. Además se asistió a eventos importantes como el 14º Parlamento Internacional de Escritores donde se acogió el nombre de José Eusebio Caro como parte de los escritores que el Parlamento va a homenajear.